¿Qué onda raza? Pues acá andamos otra vez con otro video. Sacamos la baica a dar otra vuelta. Hoy andamos acá en el Hush Trail otra vez. Pero ahora vamos a darle la vuelta al otro lado. Regularmente vamos para aquel lado. Aquí es el lado de las montañas. Pero al otro lado de las montañas, de este lado, también hay trails. Son un poco más fáciles, más rápidos. No están tan pedregosos como los otros de aquel lado. Pero vamos a calarlos a ver qué onda. Ahí chequen la camisa. Estas camisas que traigo las pueden conseguir en mi tienda que tengo en Amazon. Ahí en las descripciones les voy a dejar el link para que las vayan y las chequen. Bueno, pues vamos a darle un rato. ¡Gracias! 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 Como les dije, este es más rápido. Es una buena pucha. ¡Gracias! ¡Gracias! Es algo odio. Unas subidas. Ok. Vamos a pegarles aquí al cerro. Estas subidas. Bueno, pues ahí vamos. Estas subidas están pesadas. Tenemos un poco sec Francia. Vamos en las hempas o para que salga de baile nucleares. Vamos la lucha. Vamos la cavity. Vamos la пой. Vamos la cortata. Hola, vamos. Vamos la א.. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues ya tenemos lista la baica, las luces y todo, porque vamos a bajar para abajo, hasta allá abajo. A ver si no nos damos la torre. Ahorita de noche, tiene que tener uno bien trucha, las piedras o algo, porque no se alcanza a ver muy bien. Vamos a mostrarles otro, una chulaica. Bueno, pues ahí vamos, una chulada andar acá afuera ahorita. No se escucha nada. No se escucha nada. 76. No está ni tan frío, pero se siente machín. Bueno, pues, agarramos vuelo otra vez. El camarada ese, ya no lo veo, ya no se ve su luz. Para mí es que él sí trae una caguama, y andaba bien hidratado, porque ya me dejó bien atrás. Pero ahí vamos, ahí vamos, al paso. Qué onda raza, pues ya estuvo, ya dimos la vuelta. Estas rutas en la noche, estas rodadas en la noche, es una chulada, realmente se lo recomiendo a toda la raza que anda en bicicleta, me entenderá que estas rodadas en la noche es un desestrés para uno, porque anda uno solo ahorita en el desierto, no hay nadie. Solamente tú y tu baica, y dos o tres coyotes que se oyen por ahí, pero pues, no hay pedo. Pero, es una chulada. Y recuerden, andamos en el Hashtrail, pero ahora andamos del otro lado. Se los recomiendo a toda la raza, venga, saque su baica, a darse un desestrés del trabajo, de la rutina, de todo. Aquí van a tirar todo, porque así suda uno macizo. Bueno raza, pues, no se olvide suscribirse al canal, denme un like, compartan. Ahí andamos en el camino, compas. Gracias. 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 Gracias.